En el marco del plan Cruzada contra el Contrabando, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Policía Fiscal y Aduanera incautó 8.000 cajetillas de cigarrillo de contrabando. En una operación conjunta entre la Unidad Básica de Investigación Criminal, Grupo de Verificaciones y personal del Grupo Operativo de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el sector de San Diego, en la vía que de Valledupar conduce a la ciudad de Bucaramanga, fueron incautadas 8.000 cajetillas de cigarrillo de procedencia ilegal que eran transportadas en dos vehículos tipo bus afiliados a una reconocida empresa transportadora. Los efectivos del Grupo de Verificaciones de la Policía Fiscal y Aduanera evidenciaron que los contrabandistas trataron de ocultar los cigarros envolviéndolos en bolsas negras y transportándolos debajo de otras mercancías para evitar los controles que realizan las autoridades y así poder llegar al interior del país, donde serían comercializados de manera ilegal. La carga, avaluada en 18 millones de pesos, no contaba con los documentos que acreditaran su legal introducción al territorio nacional, tampoco tenían los pictogramas y leyendas exigidas por las normas colombianas. Las 8.000 cajetillas de cigarro incautadas fueron puestas a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la cual será la encargada de definir su situación jurídica. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!